No tiene ninguna connotación política, escuchar las reflexiones de quien de alguna forma tuvo la conducción del país, yo diría que en el peor momento de la historia. Hoy estamos los partidos históricos, los partidos con mayor antigüedad en el mundo, celebrando 180 años de existencia, ¿verdad? Y yo creo que desde esa data a la fecha, el doctor Jorge Valle tuvo la responsabilidad de enderezar un Uruguay en un momento y un contexto internacional bien difícil. Por tanto, nosotros decíamos al principio, creemos que es una voz calificada, sumamente calificada. Su convocatoria es bien abierta, apartidaria, pensando en un Uruguay integrado, en un Uruguay entre todos y encontrar un camino fundamentalmente para las clases más humildes. Encontrar un camino donde el Uruguay se abra un espacio para el trabajo y se abra un espacio para el desarrollo. Y creo que de esta conferencia nos vamos absolutamente convencidos de que tenemos que despojarnos de egoísmos, pertenezcamos al partido que pertenezcamos, despojarnos de egoísmos y empezar a soñar en algo entre todos.